No hay enfermedad, no dañó órganos, hemos vivido matrimoniales, hemos robado el dinero, hemos perturbado a sus familias, le hemos dañado sus excusas, perdonamos, perdonamos. No hay enfermedad, no hay enfermedad. Ellos le llaman bueno a lo malo, y ella se encarga de hablarle a la gente, de hablarles, por eso hemos separado mucha gente de ella, por eso hemos dañado su imagen, pero hay quienes no quieren, y a ella le gusta pelear por otros, siempre diciendo M aquí, siempre diciendo eso, y lea como leona por otros, incluso por los que no conoce, clama por misericordia, y nos cierra las puertas antes de reír, no las cierra, tapa las bocas, amarra las manos y los pies. Pero hay quienes no pelean, y ahí se nos hace más fácil. Hemos dejado sus alzares, y hemos aprovechado esta temporada, porque ha sido muy fácil, han sido ellos que han entregado muchas de sus cosas, incluso grandes líderes, grandes líderes, ya han caído, ya están apagados. A ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿El demonio o el ser humano? Está hablando ahorita ahí. Demonio. Bien. Demonio. Los brujos que están ahí, ¿todas están ahí correcto? Están llorando, están llorando, están llorando. Están llorando. Sí. Ok. Ok. Ellos están arrepentidos. Cobardes. Sí. Son cobardes. Ya aceptaron Jesucristo ellos. Siempre se fijaron contra ellas. No sé. Se fijaron contra ellas. Yo tampoco. Ok. Demonio. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te identificas? No importa. No importa. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? No importa. De pronto. Hubieron que buscarme. Hubieron que buscarme. Hubieron que buscarme. Por eso. ¿Cómo tú te identificas? Rápido. ¿Cuál es tu nombre? Golié. ¿Golié? Ok. Golié. Ponte a un lado Golié. Voy a seguir hablando con el que estaba arrepentido ahí. Ok. Me parece ahí uno de los que estaban arrepentidos ahí. Que está ahorita hablando. Ok. ¿Estás ahí, no? Ok. ¿Estás ahí, no? Ok. ¿Estás ahí, no? Bien, no te has arrepentido, ¿correcto? Bien, ustedes son hijos de Dios ahora, ¿ok? Busca una iglesia cristiana, ¿ok? Congréguense. Cuando vayan a su casa ustedes, destruyan todos sus altares, ¿ok? Limpien su casa, ¿ok? Que no quede nada de brujería en su casa, ¿ok? Jesús está con ustedes. Péguense a Jesucristo, ¿ok? Para que ustedes, ¿me entienden? Eso es clave, ustedes tienen que mantenerse libres, porque Satanás va a querer ustedes atacarlos, ¿entienden? Y también deparaten todas las brujerías, todas las brujerías que hicieron ustedes a la gente. Si después ustedes, bueno, ya ustedes se apartan de ahí, busquen de Jesucristo, ¿ok? Ahora bien, a estas mujeres que a ustedes les colocaron, quítalos. ¿Ok? ¿Qué tal son seguidas? Rápido. Ustedes tienen que dar la prueba de su conversión, ¿ok? ¿Ok? De arrepentimiento, ¿ok? Y la prueba, pues, es fruto de arrepentimiento, pues, es no hacer mal, pero también reponer el día que hicieron ustedes. Todos ustedes, les hablo, ¿ok? Esto es muy en serio. Ustedes vieron lo que es el infierno, el infierno real, vieron a Jesucristo que es real, y ustedes hablaron con Jesucristo ahora. Es un privilegio que hicieron ustedes con Jesucristo, ¿ok? Así que ustedes conocen la verdad ahora. No dejen ustedes que Satanás, a ustedes los envuelva, a ustedes los envuelvan, porque la cosa ya está difícil ya. Ya nadie puede usted ayudarlo, ni yo nadie puede ayudarlo, ¿ok? Satanás lo va a ir a usted al infierno, si usted va, ya. No lo van a tratar más. Si son miles, no lo van a tratar más. En el nombre de Jesús lo pido, ¿ok? Si necesitan ayuda, también pueden ubicar a mí, ¿ok? Me pueden ubicar, ¿ok? Yo los ayudo. Bien. Quite todo lo que hicieron ustedes, ahora deságanlo. ¿Está claro? En el nombre de Jesús. Todo deságanlo. Quítenle todo de ella, del esposo, de los hijos de todo el mundo, ¿ok? De su ministerio, de la gente que ustedes, que le mandaron cosas para que no la hicieran. Todo el bloqueo que ustedes quiten, ¿ok? Queda desbloqueado el nombre de Jesús. Todo. Dime, no, Golíe. Golíe. En el nombre de Jesús, Golíe. Ayuda a sus brujos a quitarle a todas estas mujeres. Quita todo. ¿Ok, Golíe? En el nombre de Jesús. ¿Ok, Golíe? Quítale todo lo que le colocaron a esta mujer. Ayuda a sus brujos ahí. Bueno, ya no son brujos, a los brujos, ¿ok? Quítale todo esta mujer, todo. Todo lo va a reparar, ¿ok? En el nombre de Jesús. ¿Qué, Golíe? A lo rápido.